Buenas señoras y señores, ha sido noticia Juan Carlos Monadero porque después de que saliera Pedro Sánchez en Granada afirmando que había negociaciones para la ley de amnistía pues ha salido el podimita dando lesiones de ética y moral, lo que le gusta hacer siempre es la izquierda Juan Carlos Monadero quiere vender una izquierda impoluta que ya no son lo que fue la izquierda violenta y criminal de los años antes de la guerra civil ahora son seres de luz que miran por el diálogo y el planeta, en cambio la derecha es la misma de aquellos tiempos, belicista y violenta aquí se me viene el refrán, dime de lo que presume y te diré de lo que carece escribió en su cuenta de la red social X, el golpe de 1936 se fraguó con militares fascistas traidores, obispos ultra monárquicos pactando el apoyo de Mussolini, falangista llevando la violencia a las calles y periodistas y políticos como Carlos Sotelo incendiando el parlamento, la izquierda hoy es otra, la derecha no Monadero puede engañar a mucha gente, pero otros sabemos que la izquierda ha sido la que se ha tirado a las calles a protestar de forma violenta, la izquierda española está detrás de todas las dictaduras de Iberoamérica pero este tío ya engaña solo a los sectarios, esta gente son los que hacen arder las calles con la excusa de que es por los derechos o es por la injusticia siempre han hecho de la violencia una herramienta para intentar conseguir su objetivo solo hay que ver cuando gobierna un partido de derecha que esta gente llena en las calles en cambio si gobierna a la izquierda no sale nadie, con eso está dicho todo pero su tuit recibió una cantidad de comentarios, pero fueron dos personas conocidas una de ese diputado con Marco de Quinto que le dio un revés con un tuit en el que decía el golpe lo disteis en el 34 contra la segunda república y en febrero del 36 con vuestro pucherazo e intento de bolchivizar España no os salió bien, tampoco os hará bien ahora el otro que le respondió fue el miembro de Vox Germán Ter Monedero vive de esto, de haber un asamiento triunfante Monedero estaría a los Torres Díaz trabajando como mano derechísima y pelota máximo de cualquier homólogo de Girón de Velasco desde luego en un hipotético frente se le vería menos que a Carrillo y a García Atadel la izquierda española de ahora dirigida por sujetos como Sánchez, Zapatero, Maduro, Ternera y Tú podría acabar destruyendo y matando más de lo que se os tolere de momento os va bien, los españoles y honrados aguantan demasiado pero hubo casos en los que se enfadaron, ¿recuerdas? hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado escriba un comentario si quieres, siempre desde el respeto dar un buen like y suscribiros muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal y bueno, hasta la próxima noticia, amigos